Familia, a iniciativa del Monseñor Jiménez, arzobispo de Cartagena, a sus buenos oficios, gracias a sus buenos oficios y su iniciativa, hoy nos hemos reunido con el arzobispo, el presidente del Consejo de Cartagena y conmigo, el alcalde de la ciudad, para ver si es posible limar las perezas, poder trabajar juntos. Yo propuse una tregua, al menos durante el tiempo que dure esto del coronavirus, para poder todos trabajar en la misma dirección, remar en la misma dirección y creo que se puede lograr. Yo veo muy buenas intenciones, muy buena manifestación de parte del doctor David Caballero, presidente del Consejo de Cartagena y vamos a intentarlo de buena fe, de buena fe, tanto el Consejo...